El estudio de los caracteres morfológicos de las hojas, las flores y los frutos permite identificar y clasificar las distintas especies vegetales. Dicho estudio requiere de la observación de numerosos ejemplares que han sido reunidos a lo largo del tiempo en herbarios. Los primeros herbarios, que datan del siglo XVI, eran colecciones de plantas vivas destinadas a facilitar los estudios de apotecarios y médicos. Sin embargo, ante la dificultad de conservar los ejemplares vivos, los herbarios pasaron a ser una colección de plantas prensadas entre hojas de papel que eran posteriormente encuadernadas y conservadas a modo de libro. En el siglo XVII pasaron a ser colecciones de los gabinetes de historia natural y en el siglo XVIII eran de carácter particular, realizados por botánicos ilustres. Actualmente, los herbarios pertenecen a instituciones científicas que se encargan de completarlos y conservarlos. El proceso de conservación de los especímenes recolectados empieza con su desecación y prensado. Debidamente desecadas, las plantas se montan entre hojas de papel, se etiquetan y se almacenan. En la etiqueta se hacen constar datos como el nombre científico de la especie, la localidad y la fecha de su recolección, así como los datos del recolector. Ya identificados, los especímenes del herbario son conservados en condiciones de luz, humedad y temperatura controladas, ordenados por caracteres taxonómicos o alfabéticos a la espera de ser consultados. Todos los herbarios de consulta, más de 2.600, se hayan catalogados en el Index Herbariorum.